Hola amigos suscriptores, bueno, después del vídeo anterior con un sagarra, que yo os puse que era un super y luego por lo que me habéis estado escribiendo resultó ser un modelo mixto, hago esa aclaración nada más empezar, pero bueno, he visto que el vídeo ha suscitado mucho interés, tanto que un amigo coleccionista de Gijón, que se llama Roberto, me ha prestado este maravilloso sagarra Tarzán para probarlo, ver qué me parece y ya de paso hacer un vídeo. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción, se trata de un modelo Tarzán, su primer año de fabricación fue el 1975 y este era el tope de gama de la marca. La peculiaridad que tiene respecto al que probé el otro día es que tiene oscilación lenta. Para hacer un ciclo de subida y bajada de bobinas le lleva 13 vueltas de manivela y bueno, pues eso os comento, tiene una relación de recogida de 3,25 vueltas de pick-up por cada vuelta de manivela, el material del cuerpo es igual que el otro y tiene como característica, eso sí, este, la bobina, que es una bobina de acero, bueno, una bobina repulsada, que lo que es es una bobina original de gran capacidad, que le han puesto este añadido de acero inoxidable, hecho por un tornero a medida del carrete, y esto lo hacían para casting o para ganar distancia en el lanzamiento, entonces, al ser de acero inoxidable es muy suave y no tiene apenas rozamiento a la salida. Y nada amigos, voy a proceder a probarlo igual que el otro día. El carrete está cargado de 0,18, nylon 0,18, con un fusible entrepuente de 0,28, de nylon también, puente chicote de 0,65 y el mismo plomo de 120 gramos el otro día. Así que vamos a ver qué tal camina el más alto de gama. Primer tiro, 193 metros, hay el plomo y desde donde estoy tirando. Bueno, empezamos bien, porque no hay apenas viento, no hay apenas no, o sea, no hay nada de viento. Y ha volado, decentemente, vamos a darle un poco más suerte. Ahí podéis ver el detalle de una oscilación super lenta. Es lo lento que sube y baja la bobina y el sonido característico de un buen sagarro. Gracias. 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 1094 metros al segundo tiro. Ahí el plomo. Bastante parecida a la anterior. A ver si llegamos a los 200. Y 194. Así suena la carraca. ¡Gracias! Así sí, 202 metros. Bueno, ya hemos igualado al sagarra mixto del vídeo anterior. A ver si lo mejoramos un poquitín. Y se acabó. Y hasta aquí la prueba, señores. Pues el último tiro lo he roto. Y como esto es telerealidad, se me pone el sol ya y no tengo más tiempo. Pues no hay tiempo para más. Tiro más largo, 202 metros. Y bueno, un detalle técnico que se me olvidó comentar antes. El carrete recoge 80 centímetros por vuelta manivela. Y... Y eso, sobre el carrete nada más. Ah, y la caña era la misma que la otra vez. Una Century Eliminator T700. Y bueno, como conclusiones, pues me queda una. Que queda por encima de todas. Aparte del carrete, que ahora voy a hablar de él. Pero mi conclusión es que no es la flecha. Es el Indio. Os lo digo una vez más. Con el otro, con el sagarra mixto. Que tiene la oscilación rápida. Que sube y baja a toda leche. Con un día con unas condiciones muy parecidas a las de hoy. Sin viento. Ahora al último un ligero viento en contra. Los 202 metros los he metido con un pelín de viento. Unos 5 kilómetros por hora en contra. Y... Y nada. Es que tiro lo mismo. Ya veis. Tenía exactamente el mismo puente. Y la misma cantidad de 0.28 que la otra vez. Porque he reaprovechado ese puente de la otra vez. Y tiro lo mismo. Lo mismo. Así que cuando le deis tantas vueltas al equipo. El equipo. El equipo. A practicar. Es lo que hay que hacer. Y bueno. Sobre el carrete. Pues nada. Es una maravilla. Ya en este... En el tiro de los 200 metros. Lo podéis ver. Como he acercado el carrete a la cámara. Y el hilo sale súper suave. Y se nota en el sonido. Esa oscilación más lenta respecto al modelo mixto. Sale el hilo mucho más suave. Y recogiendo. Pues también. Más suave. Muchísima fuerza. Y como os digo. Un carrete totalmente válido. Para pescar a día de hoy. Porque. Si. Ahora serán más ligeros. Más bonitos. Y bueno. Sobre todo. Este tiene el problema. Se necesita una primera anilla bastante grande. Para absorber las espiras que saca. Esta bobinota tan grande. Pero bueno. Por lo demás. No os va a pasar nada. Si tenéis que pescar con uno de estos. Y nada más amigos. Quiero dar las gracias. A Roberto. Que me lo ha prestado. De su colección. Para hacer el vídeo. Me ha encantado el carrete. Muchísimas gracias. Y nada amigos. Podemos. Pues. Poneros en los comentarios. A vosotros. Que os parece este carrete. Que opináis de él. Si he dicho alguno. iba a escribir. NoVO. María. Gracias por ver el video